¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a You Bye en este nuevo capítulo. Perdón, recién me levanto. Estamos aborriendo mi cafecito, obviamente Coffee and Healthy, pero lo que vengo a decirles es otra cosa. Hoy toca conocer Colonia Roma y Colonia Condesa de la Ciudad de México. Ya les había adelantado que íbamos a tener que hacer muchísimos videos sobre Ciudad de México porque Ciudad de México es enorme y la verdad que no me quiero perder ninguna parte de la ciudad porque es tan histórica como turística, se puede salir de joda, se puede ir a comer en familia, se puede ir a comer con amigos, entonces hay muchos lugares que les quiero mostrar por si ustedes quieren venir de vacaciones para que ya sepan en qué parte hospedarse. Salir para allá, para la Colonia Roma, para Colonia Condesa, obviamente no voy a poder mostrarte todo porque así como la Ciudad de Irándica, la Colonia es enorme también, pero voy a mostrarte lo que a mí me parece que necesitas conocer para que después tomé tus decisiones y puedas venir para acá. En este caso vamos a ir a uno de los restaurantes que a mí me pareció mejor que conozcas, ya que encierra cultura, mucha cultura de México, pero también de Latinoamérica en general, por lo que está buenísimo porque parece un museo ya que tiene un montón de pintura, cada vez los meseros también te pueden asesorar, informar sobre lo que quieras. Bueno, ahora sí, dejo de hablar tanto y nos vamos a dar una vuelta por Ciudad de México, por la Colonia Roma, por la Colonia Condesa, para que vos cuando vengas decidás cuál es la parte que más te gustó. ¿Puedes dejarme comentarios? Suscribite, dejame comentarios y decime todas las preguntas que tenés sobre los lugares porque por ahí yo hay cosas que no digo porque las encuentro como que no hacen falta o qué sé yo, no tengo ningún problema y si no entra a mi Instagram, no hace falta que me sigas y me seguís mucho mejor, obviamente. Te voy a contestar más rápido que pasa, mentira. Pero puedes hacerme todas las preguntas que quieras antes de salir de turismo para que yo te las conteste y a lo mejor el viaje se te hace muchísimo más fácil, ¿no? También si ves que hay vídeos que no están subidos a algunos países, por lo menos de América, de toda América, también puedes preguntarme ya que recién comenzamos con el canal y hay muchísimos lugares que ya conocimos, así que con todo el gusto del mundo los ayudo viajeros a resolver sus dudas, a resolver sus problemas para que allá vayan en busca de una vida más aventurera. Así que bueno, nos vemos en el Uber y comenzamos el viaje. Via de México es una ciudad enorme e interminable. Tiene muchísimas bellezas y van a querer conocer cada una de sus colonias, pero no se preocupen, hay muchísimas opciones para moverse en auto dentro de la ciudad. Si quieren una opción más barata, también está rodeada de metros, metrobuses, trenes, buses y etc. Hay siempre una manera de llegar a cada punta de la ciudad. Como primer palada, elegimos el comedor de los Milagros, ya que refleja a la perfección lo multicultural que es este país. México es un hermano que acoge y hace sentir como en casa a cientos de extranjeros que llegan día a día. Este restaurante es uno de los tantos que demuestran todo eso a la perfección debido a su variedad en comida, en cócteles, en postres, en pinturas. Cada pedacito del lugar está decorado y ambientado según una cultura diferente de nuestra querida Latinoamérica. Pero por sobre todas las cosas, se vive México desde el centro y la profundidad de su cultura. Estuvo un tiempo en la at retención. Bueno chicos ya llegamos, esta es la primer parada, estamos en el comedor de los milagros, está muy bueno porque es muy cultural, ya habrán visto las imágenes, es muy cultural y simplemente saliendo a la Roma o a la Condesa con tres lugares así, es donde te cuentan toda la historia, además cada cosito, cada adorno, cada representación, todas las aplicaciones y si no se acercan a cualquier mesero, ahora vamos a ver que hay para comer, cuáles son las comidas típicas y si lo vamos a enterar con todo. Y aunque no hacía falta, porque de todos modos te llevan la carta a la mesa, nos decidimos en dar una vuelta por todo el comedor ya que era demasiado llamativo, diferente y original y pudimos observar que además de que las cartas eran separadas, cada puestito también tenía una carta de un país diferente, ¿no les parece increíble esto? Vamos a hacer la prueba de la limonada de frutos modos. Vamos a hacer la prueba de su limonada que es limonada de maracuyá. Es muy maracuyá, pero si te gusta lo ácido... Gracias, gracias. Vamos a hacer la prueba de los ravioles del rincón. Ahora sí, bien. El comedor era enorme, tenía dos pisos y era inevitable salir a conocer cada una de esas hermosas pinturas que demostraban cada pedacito de cultura de cada país de Latinoamérica. Acompañados por la música hacían de esto una experiencia única. Ya están actualizando los dibujos, claramente. Ahora ya saliendo del comedor de los milagros, habiendo pasado una experiencia increíble, habiendo visto un montón de cartas de un montón de lugares, nos encontramos yendo a una de las calles más simbólicas de la Ciudad de México, que queda en la Roma Norte y es la calle Álvaro Obregón. Mientras tanto no podía ser para menos mostrarle el increíble camino que teníamos hasta el lugar. En aproximadamente diez cuadras vimos por lo menos seis vírgenes y es que la Ciudad de México es una ciudad sumamente católica. Ahora sí nos encontramos en la famosa calle Álvaro Obregón y es que detrás de todos esos barcitos y restaurantes se esconde detrás de esa fachada la hermosa y profunda historia de los comienzos de la Ciudad de México. Y así seguimos dando vuelta por todo lo que es la calle Álvaro Obregón, que la verdad para ser domingo está bastante transitada. Además, dato de color, estamos en pleno coronavirus, así que los restaurantes solamente pueden tener las mesas afuera, adentro no se puede comer. Lo que nos vino Bárbaro para mostrarle gente, porque siempre hay gente comiendo en los restaurantes, pero acá tienen la cultura diferente a la Argentina de comer adentro del restaurante en vez de elegir las mesas de afuera. No sé en el resto de los países cómo es, pero en Argentina por lo menos siempre nos elegimos las mesas de afuera. Bueno, es cultural. Consumí sano, consumí coffee and healthy. Lo mismo, pero saludable. Se nos cansó el compañero de viaje. ¿Qué pasó? ¿Mucha caminata? Mucha caminata, mucha ciudad, pero se disfruta. ¿Qué me dijiste del silloncito? Es uno de los sillones típicos de acá de México. Todas las plazas tienen este tipo de sillón. Acá dice, si no está, no sé si se van a saber. Pero dice República Mexicana. Y tiene el águila de la bandera. Parecen todas las novelas de Televisa y de Netflix que son mexicanas. Cuando se sienten en alguna plaza se ven estos banquitos. Pequeño detalle que yo no había mirado, chicos. La avenida Álvaro Obregón es el buleval más reconocido de la colonia Roma y fue construido en el siglo XX. Fue conocido por sus innovaciones urbanísticas, ya que eran demasiado para la época. Y sobre esta calle se establecían mansiones de personajes icónicos de la historia. Pese a los cambios urbanísticos de hoy en día, conserva su trazo original y albergan gran cantidad de edificios históricos. Así como galerías de artes, centros culturales, cuentos ambulantes típicos, restaurantes pioneros y conservan casi intacta su arquitectura. Por eso también es que en cada paso que damos vemos monumentos de distintos personajes que pasaron por la historia mexicana. Lo que no podía parar de contarles es que en fechas recientes instalaron una gran ciclovía. Y cada vez es más posible estar en las calles como peatón o como ciclista. Así podemos gozar de una ciudad que es de todos y para todos. Además, gracias a esto, la gente ha optado por salir a caminar a dar un paseo por la misma colonia sin moverse de su lugar. Lo que también, y para terminar un día increíble en familia, dio pie a diferentes vendedores ambulantes a instalarse en el centro de la colonia. Ya que así se pueden disfrutar comidas o refrescos típicos y de muy bajo costo o ropa bordada a mano que es muy clave en la historia mexicana. Y ahora sí, vamos a hacer la tercera parada del día y vamos a ir al Parque México. Donde es un lugar que todo el mundo disfruta porque hay lugares para patinar, para andar en bici, para tomar mates, para nosotros. La gente se siente a tomar café en el medio de la naturaleza, están todas las instalaciones para eso. También hay un lugar de skater, hay un anfiteatro, hay lugares para el perro, para atarlos o para dejarlos libres y que no se escapen. La verdad es que Parque México es buenísimo y está llenísimo de gente, muchísima familia y es muy seguro. El Parque México está ubicado en la colonia Condesa, pegado a la colonia Roma. Es un parque muy distinguido, ya que se lo conoce por su arquitectura y su art décor. Funciona como sitio de encuentro, reunión y esparcimiento. Tiene todo para que la gente de cualquier edad pase un día increíble, ya que sus caminitos, acogedores y orgánicos albergan diversos eventos culturales, vecinales y reuniones. Y es perfecto para pasear animales. Los niños juegan al fútbol o andan en bicicleta, mientras que los adultos pueden hacer ejercicios o comer en sus bancas naturales. El parque contiene fuentes, estanques, cascadas y sus postes de luz simulan troncos de árboles. Aquí podemos encontrar la flora más exótica y también nativa de las zonas húmedas del Mediterráneo. En el pasado, la torre de reloj tocaba música clásica para marcar la hora. Y todas las personas que vivían alrededor se juntaban para pasar un momento increíble y apreciar la música. Hoy en día encontramos música mucho más moderna y muy, muy divertida. Como los artistas callejeros, que se juntan en el medio del parque a tocar rock, jazz, blues o simplemente a hacer su propia música. Lo bueno de esto es que en ese momento la tristeza, la vergüenza, el aburrimiento se esfuman por un segundo. El segundo en el que te pones a bailar y a acompañar al resto de la gente que esta en ese día. Como habíamos dicho en un momento anterior, también es un parque para que pasen los perros, por lo que hay más preparadas para el cuidado de los niños. ¿Les parece esto súper tierno? Y por fin llegamos al anfiteatro o auditorio. Afuera del mismo se encuentran monumentos y obras de arte que continúan con el estilo arteco del mismo parque. Esta curiosa escultura de una mujer desnuda con dos vasijas a los costados y agua que fluye significa el fluir de la vida, en alegoría a la energía fluida que representa el teatro. Y ya entramos al teatro o bueno, el famoso auditorio del aire libre y como vemos que se encuentra cerrado temporalmente, se convirtió en centro de deporte de toda la gente de la colonia y de los turistas que se acoplan al ver la situación. Lo que le termina de dar magia a este increíble parque. De verdad, no se lo pueden perder. Mucho amor, mucha vibra, mucha luz. Nos vemos en la próxima. Gracias. Si te gustó, suscríbete. Dejame tu comentario. Decinos dónde más te gustaría ir para que viajes de la mano con nosotros. Qué te gustaría conocer y nosotros vamos a cumplir todas sus expectativas. O por lo menos eso espero. Hasta la próxima. Consumí sano. Consumí coffee and healthy. Lo mismo pero saludable.